Se nos viene ya la segunda jornada del torneo de la Liga MX. El América este próximo fin de semana jugará su segundo partido del torneo y será su debut en el Estadio Azteca. Ya como hemos comentado en videos anteriores, este pasado martes el América jugó su último partido del torneo de la International Champions Cup frente al Benfica, empató a ceros en el tiempo regular y en tanda de tiros penales cayó por 4 a 3. Nuevamente, como ya mencionamos en el video pasado precisamente de ese partido, el América sigue con un funcionamiento muy errático, un funcionamiento muy, muy lejos todavía de lo que se espera y en esta segunda jornada ya se tendrá que ver mejoras, ya se tendrán que exigir mejoras porque ya se juega de local y porque ya es urgente que este América ya empiece a sacar resultados porque ya han sido una seguidilla de partidos en los cuales ni el funcionamiento futbolístico, ni la defensiva, ni el ataque se están viendo bien. Los puntos positivos vendrían siendo que los seleccionados ya están disponibles, Benedetto ya prácticamente está al 100%, Moisés Muñoz ya regresa a la titularidad, el único tal vez lesión que más preocupa es la de Zambuesa que posiblemente hasta hoy se sabe que es 80-90% seguro que no jugará. Así que vamos, podría ser la baja más importante del once titular. Este próximo sábado el América recibe al Atlas. En un partido que ya sabemos, siempre de muchos goles, siempre de ofensiva, siempre de, vamos, uno de esos partidos que siempre que se enfrentan estas escuadras son agradables de ver. El América obligado, ambos equipos vienen de perder, el América cayó en la jornada uno frente al Puebla por 4-2 y el Atlas viene de perder en su debut en el Jalisco por 0-2 frente al Querétaro. El punto extra o tal vez el plus extra de este partido es el regreso de Matosas a la Azteca. Matosas enfrentará a su exequipo con el morbo que todo eso conlleva, con todo el tema que eso trae, sobre todo ahora que que la selección se ha quedado sin director técnico y que posiblemente Matosas sea uno de los elegibles. Así que vamos, el partido tiene muchos ingredientes para ser muy interesante. Ya veremos el americanismo, cómo recibe tanto al equipo como a Matosas el próximo sábado. El partido se efectuará el próximo sábado a las 5 de la tarde en el Estadio Azteca, el horario hasta ahora normal de la América. Estaremos muy pendientes de cómo se juega. Ya veremos una América un poco más titular, se podría decir un poco más con los jugadores que se tendrían que estar jugando más regularmente y no con los que se venía jugando en pretemporada. Ya veremos a Ambriz qué hace con los jóvenes que sí lo hicieron bastante bien algunos en los partidos de pretemporada, en los partidos de la International Champions Cup. Ya veremos si les da importancia. Ya vamos viendo de reojo también el arranque o el debut en la Conca Champions 2015-2016. Pero bueno, estaremos muy pendientes este próximo sábado. Ánimo desde aquí, como todos los americanistas, le mandamos mucho ánimo a la América, mucha fuerza, mucho empuje y que empiecen a llegar las victorias que muchísima falta nos hacen. Como nota adicional sobre el tema de que yo les había dicho de que Miguel Herrera dejó la selección nacional, que un mucho americanismo lo ve con buenos ojos su regreso a la América, por lo pronto a este momento que estoy haciendo o que estoy pues sí, haciendo este video, no hay realmente no hay nada. Prácticamente todo sigue igual. Ambriz sigue siendo el técnico. Ya veremos, depende mucho el resultado del sábado, yo creo. Depende mucho cómo la directiva de la América lo empiece a tomar porque la verdad es que Ambriz está con bastante ya presión, con mucha presión y apenas es la jornada dos. Pero es sobre todo por el mal funcionamiento que la América está demostrando. Así que en cuanto a directores técnicos, en cuanto a movimiento de directores técnicos, la América sigue igual. Miguel Herrera sigue, ha dicho, dice que va a tomarse unas vacaciones. Así que por lo pronto simplemente todo está igual. Ya veremos una vez que se juegue la segunda jornada del campeonato cómo termina todo. Y aparte de que la selección nacional pues necesita a su técnico también. Pero bueno, eso sería todo. Un saludo, ánimo, fuerza. Este sábado seguro ganaremos, seguro conseguiremos los primeros tres puntos del campeonato que serán muy importantes sobre todo para la confianza de todos, tanto del técnico como del plantel como de nosotros los seguidores. Así que un saludo les recuerdo suscribirse, dejen sus opiniones y agradeciéndoles como siempre el escucharme y el tomarse un momento para poder hacerlo y poder hablar de nuestro equipo de la América. Saludos. ¡Vamos! ¡Vamos a América! ¡Esta noche! ¡Tenemos que la... ¡Gracias! ¡Gracias!